El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me dejé de contar los cuentos! ¡El imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! Ahora lo que hay que hacer es... Oh, primero salir de aquí. Ahora lo que hay que hacer es... Eh... Trabajar acá, en este lugar, en este lugar, en este lugar. ¿Por qué vamos a hacer el... El paramesa encantamiento? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Primero haré de día. Que hay que viajar a harto. Ya. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya. Bueno. A ver. Eh... Voy a hacerme... Tenía tres... Tres barriles. Tres barriles. Tres de esto. Debería hacerme otro más porque no ya lo dejé. Ah, ya tengo mesa crafteo. Genial. Pero tengo la madera. Con la madera... Uy, tengo harto de esto. Que me gasté la... Me gasté esta. Claro. Me gasté esa en quemar la... Chuy. Me la anduve cagando, bueno. Bueno, igual ya tiene que sacar... Eh... No importa, no importa, no importa. Logro manos a la obra. Es como si no hubiera hecho una mesa crafteo. Eh, qué lindo. Otra mesa crafteo. Ya. En la segunda mesa crafteo que hago, por si acaso. En toda la serie, claro que sí. Voy a tener que sacar... Yo creo que voy a tener que hacerme... Eh... Otra pala. Y... Otro pico. Ya. Estoy haciendo una mejora. Sí, estoy haciendo logros que parece que antes no hubiera hecho. Jojo, 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 jojo. Y ya, parece que me están llevando a la casa. Voy a tener que sacar obsidiana. Voy a tener que llevar el trigo. Porque voy a tener que hacerle a las vacas también. De eso me acuerdo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Espérate. Hice otro... ¿Hice otro balde? No, no, no hice otro. Dije que iba a hacer otro, pero no lo hice. Genial. Tin, tin, tin. Ya. Me voy a tener que irnos. Acuérdate, el camino ahora es por aquí. Acuérdate, acuérdate. Lo que nunca pensé que iba a pasar, pues pasó. ¿Ya? ¿Entiendes o no entiendes? Aquí va a tener que hacerme una especie de subida. Va a tener que arreglar esto también algún día. Pucho, si no me llaman a la vez. Está llegando por teléfono, así que voy a tener que contestar. Sigamos. Interrupción, interrupción, interrupciones. Oh, pero bueno. Me consuelo recogiendo manzanitas del Perú. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Viste ahora? Esto se despeja y te limpio. Ajá. Claro que sí. Y al ver lo despeja y te limpio. Bueno, estaremos este árbol. No sé, podría dejar, pero no sé. Ah, despelemoslo nada. Total, un poco más, un poco menos madera a esta altura. Estoy pensando que va a hacer falta un poco de agua. Va a poder trabajar la... La, 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 li, la, 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 la. Me va a apurar. Total, tengo carne. Así que puedo, si me fallezco de hambre, lo puedo reponer. Me va a faltar agua. Ah, mira que hay agua. Me va a faltar un poco de agua. En este lugar que cada vez estoy visitando más seguido. Y cada vez estoy haciendo cosas más en él. Y voy a por el estilo turiruri. Turiruriruri, turiruriruri. Conejines. Conejines, conejines amarillos. Como nos den Squeak. Squeak, no Squeak, no Squeak. Ahora hay conejines cafeciños. Cafeciños. Oh, escuché un zombie. Ah, ahí está, en esa cueva, en alguna cueva. ¿Dónde está la? Fácil de encontr... Ah, aquí está. Más fácil. Ah, de veras que como no he permaneció aquí cerca. No se han crecido estas vacas. Veras. Y si no lo hago. Es el problema. Voy a estar aquí. Esperando eternamente que crezcan. Pero, bueno. Es lo que hay. Me pregunto si sacándome de él. Leña, es decir. Lava, va a pasar lo mismo. Necesito cuatro. Para hacer... Para hacer la mesa de encantamiento. Tengo el diamante. Me falta esto. Vamos a ver. Primero. Ahí tengo los cuatro. Pensé que iba a necesitar el agua. Pero no. O sea, no voy a hacer una cosa. Por aquí voy a hacer un hoyo. Y voy a dejar el agua que tengo. Cosa que si no necesito en el futuro. Va a estar ahí el agua. Listo. Llego acá. Ah, aquí hay un este con agua. Ya, listo. Y ahora saco... De esto. Pim, pim. Listo. Todo este rato no creo que hayan crecido las vacas. No, para nada. También debería sacarme de aquí como para orientarme. Claro que no es tan recto el camino. Es más hacia acá. Pero de aquí es recto. En realidad es recto. Lo que hace es que yo me voy por allá. Yo soy el idiota que... Esto lo voy a dejar como seña. Pero esto debería sacarlo. Voy a cerrar los árboles como para orientarme. Listo. Pucha, tengo que hacer algo para que crezcan estas vacas. Maldición. Quiere decir que no las puedo dejar aquí nomás. Creo que algo me dice que voy a tener que darme el trabajo de llevármelas. No sé cómo, pero voy a tener que hacerlo. Que si no, voy a tener que estar aquí esperando eternamente que crezcan. No es la idea. Y aquí hay tres vacas nomás. Es lo más látero de todo. Bueno. Ahí pensaré mejor que haré. Por ejemplo, para matar el tiempo también podría talar árboles aquí. Esto lo hago solamente para que donde se vea que está como talado los árboles. Se vea que... A ver aquí pasé. Que tiene como forma de camino. Y aparte que igual nunca está de más la madera. Aquí hay una cueva, ¿sabes qué? Voy a echarle un ojo. O una cueva. O algo más profundo. Mira, un creeper. Creeper. Yo te vi, yo te vi. Sí, algo más profundo parece. Te vi, ya te vi. Hay una cueva. Cueva que ya es de otro lugar. Bueno, hay algo más. Digamos que no tengo ganas de explorarla ahora. No me da. Necesito las antorchas para otra cosa. ¡Suscríbete! No me da, no me da, no me da para que dé la antorcha. Ña, 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 Ña. ¿Qué tengo de estos árboles? Tengo de estas maderas, de estos árboles. Voy a poner la antorcha aquí, ¿cómo puedo ubicarme? ¿Qué hay ahí? Ah, ya. Pensé que había algo ahí. Pensé que había algo. Voy a ir aquí. ¿Qué se ve esta antorcha de ahí lejos? Sí. Voy a poner otra por aquí. Ahora están estas, como un tunelicito. Y una acá. Listo. Entonces yo vengo de aquí, caminando así. Y claro, aquí hay línea recta, por eso. Que esto es solamente línea recta, casi. ¡Ey, Dios mío!